Desde mi policía Desde mi policía Desde Bolivia, desde los Andes Linas montañas, nubes nevadas Es la fiesta de donde yo vengo a cantar Desde Bolivia, desde los Andes Linas montañas, nubes nevadas Es la fiesta de donde yo vengo a cantar El antiflamo en el mozo baile Junto al oriente brilla el sol ¡Ay, qué musos cantante, Señor! El antiflamo en el mozo baile Junto al oriente brilla el sol ¡Ay, qué musos cantante, Señor! ¡Ay, qué musos cantante! 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 Desde Bolivia, desde los Andes y las montañas, hombres nevadas Es la fiesta de donde yo vengo a cantar Desde Bolivia, desde los Andes y las montañas, hombres nevadas Es la fiesta de donde yo vengo a cantar El antiflato, el hermoso valle, junto al oriente brilla el sol ¡Ay! ¡Qué buzos que atarde, señor! El antiflato, el hermoso valle, junto al oriente brilla el sol ¡Ay! ¡Qué buzos que atarde, señor! ¡Ay! ¡Qué buzos que atarde, señor! ¡Ay! ¡Qué buzos que atarde, señor!